Pero abiertos. Y a nada que estés con los ojos muy, 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 muy abiertos, los temas fluyen, fluyen, fluyen. Es que todo, en todos los sitios. Hay tantas, tantas, tantas historias que contar y siempre hay temas. ¿Y qué temas crees que no deberían salir en los blogs? ¿En los blogs? Hombre, yo creo que todos los temas tienen que salir en los blogs. Una cosa es ya pensar la frontera, pero lo mismo que no debería salir en la prensa, el amarillismo de todos esos temas en los que estamos buscando el lado morboso y escabroso para vender. Y eso es algo que se hace mucho en la prensa digital. Porque, claro, si tú vas y ves un titular muy amarillo, todo el mundo hace clic. Yo en la radio hago un espacio, que es el ranking, de ver qué es lo que más se ha pinchado, en qué más se ha hecho clic en los medios digitales. Siempre son los mismos en los que se habla de sexo, de fulano que le ha hecho esta mengana, que no sé qué, o de situaciones dolorosas, que estás buscando la parte escabrosa del padre, de la madre, de no sé qué, de no sé cuántos. No, yo esa línea, traspasar esa línea ya de hacer amarillismo, eso es lo que no tiene que haber en los blogs ni en el momento medio. Sabemos que es lo que más va a vender, sabemos que una noticia que no tenga ese tinte y una que lo tenga, la que no lo tiene va a tener diez clics y la otra va a tener mil. Pero ahí está ya hacia dónde queremos ir nosotros. Has criticado antes lo que es el periodismo ciudadano, ¿qué opinas sobre aquellos blogs como los de Kiko Hernández que se consideran pseudo periodistas? Bueno, tú lo has dicho, son pseudo periodistas. Nunca, nunca, nunca podrán ser periodistas porque no están preparados para ellos. Puede presentarse como tertuliano, puede presentarse como exconcursante de no sé qué, puede presentarse como lo que quiera, pero no es periodista. Todo el mundo puede escribir, pero alguien que sepa y por qué la gente lo lee, bueno, porque a la gente le gusta el rosa, le gusta el colorín, le gusta que hablen de otras personas. Bueno, lo mismo que les gusta, pues la revista de corazón, bien, eso sí que lo hacen periodistas, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero no, 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 yo no le considero periodista, ni pseudo periodista. Es que no le pongo la palabra periodista ni antes ni después, no sé. ¿Qué noticia en concreto te ha causado así como repercusión en ti que se basa en una información de un pseudo periodista? Uy, joder. ¿O qué noticias? José, la verdad es que no recuerdo así a ninguna en concreto, ninguna noticia de aquello que pasó, que lo contó un... No, no, no. La verdad es que no recuerdo así a ninguna... No lo siento, no recuerdo así ninguna en concreto. Bueno, y una última. ¿Fue el comienzo lanzado y rápido o fue progresivo en el blog? ¿Del blog? Sí. Fue rápido. Fue rápido. Pero es por eso que os he dicho antes, por la constancia. Porque si tú haces un post y la gente vuelve al día siguiente y está el mismo post, pero dentro de una semana sigue estando el mismo. Pues a ti ya no interesa. Quiere que me cuente una cosa cada no sé cuánto. Pero si un día pones una cosa y al día siguiente, anda, pues mira, yo hoy habla de esto y mañana hablaré del otro y tal. Y se acostumbran a que todos los días en torno a las 9 de la mañana hay una historia nueva. Entonces ahí es donde les vas a enganchar. Saben que cada día les vas a contar una historia nueva. Es mucho trabajo, hay que estar ahí todo el día, pero merece la pena. Y luego, pues eso, si vivís de esa manera que yo os decía, con los ojos abiertos, pues van a salir temas, vamos, por todos los sitios. Pero sobre todo eso que os decía, la inquietud de querer ser periodista, de vivir de esa manera. De estar en tu casa y que te está hablando tu pareja o tu madre o quien sea, y le digas, calla un poco, que es que estoy escuchando esa noticia. Y es una situación muy desagradable, pero se da mucho en las casas de los periodistas, porque al final tú crees, ¿eh? ¿qué está pasando? Espera, tal. Y vivimos así. Es una forma chula, muy chula de vivir. Así que nada, mucho ánimo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.